Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo soy Francisco Javier de Tierno Cito Reborn y en este video les quiero mostrar rápidamente a este bebé que acaba de nacer aquí en el taller de Tierno Cito Reborn de hecho, este bebé es la primera vez que elaboró este modelo aquí en el taller entonces es la primera vez que se los presento, estamos estrenando modelo nuevo aquí en el taller o sea, no es modelo nuevo de que apenas salió, sino este modelo ya existe desde hace mucho tiempo pero es la primera vez que lo elaboró aquí en Tierno Cito Reborn este bebé se llama Liam, L-I-A-M, así se llama este modelo Liam y puede ser niño o puede ser niña este bebé que acaba de nacer va a viajar a Colombia de hecho ya hice su video reseña, como es el primer video pues ya lo medimos ya les mostré cómo son sus extremidades, cómo son sus manitas, sus piecitos pero eso está en otro video que lo verán más adelante nada más que como ahí pues estaba acostado en una zona muy simple ahorita que lo traje aquí para tomarle fotos junto con los juguetes de mis hijas bueno pues se me ocurrió mejor grabar otro video para mostrárselos y ya posteriormente vean el video reseña de este bebé esta ropita está ya 18 meses, o sea año y medio le queda muy bien el pantaloncito le queda perfecto la camisita de manga larga también que es como una camisa tipo polo vean aquí tiene el cuellito y venía con este moñito y también con su chaleco nada más lo que me faltó pues es los zapatitos que no le quedaron pero eso pues voy a ir a cambiarlo nada más que eso lo voy a hacer ahorita antes de, ya que terminé de grabar todo lo que tengan que grabar tomar fotos antes de empaquetar voy a ir rápido a ver si los puedo conseguir unos zapatitos que le queden a estos piecitos ok, este bebé Liam aquí está su certificado de autenticidad es un kit 100% original de la escultura Bonnie Brown así que bueno pues aquí está Liam aquí está como es en blanco y aquí está cuando ya está terminado aquí está en blanco porque tengo que elaborar todavía otros tres kits o tres bebés de este modelo recuerden que la palabra kit es o kit es kits, perdón en plural o en singular es para referirnos a modelos o sea cuando decimos un bebé del kit Liam es como si dijéramos un bebé del modelo Liam un kit no significa como que un paquete de cosas sino que así en el mundo Reborn es en lugar de decir modelo pues se dice kit ok, así que así está Liam cuando está 100% en blanco sin ni una gotita de pintura y aquí como pues ya me quedó 100% terminado ok, recuerda que si quieres comprar un bebé de este modelo o de cualquier otro estos son los números oficiales 100% oficiales para que puedas comprar tu bebé 100% original recuerda que hay muchas personas que en ocasiones dicen que venden bebés que compraron conmigo pero eso es falso ok, así que no te dejes engañar mejor si tú quieres comprar un bebé y estar seguro que es un bebé 100% original de Hornocito Reborn pues cómpralo llamando a este número que es el mío al de Coral o al de Liz y Ruiz y puedes preguntar por el costo de este bebé o de el bebé que más te guste ok recuerda que este modelo se llama Liam es un bebé grande obviamente el costo si es un poquito elevado es de los más costosos que tengo actualmente pues porque el tamaño es muy grande y también no es una edición económica ya que bueno pues la mayoría de los bebés de esta escultora y de otras muchos más bueno pues son unos bebés un poco costosos pero realmente son muy bonitos probablemente muchas personas vean parecido a este bebé con otro bebé que ya les he presentado y es que yo siento y muchas personas dicen que se parece demasiado a la bebé Saskia de hecho pues obviamente es elaborado por la misma escultora y de hecho vendría siendo como su hermanita mayor porque si tienen rasgos muy parecidos se parece mucho Liam a Saskia nada más que pues obviamente Saskia es una bebé pequeña es una bebé de cero a tres meses y pues Liam ya es una bebita de año y medio a dos años ok así que bueno pues recuerda que tú puedes pedirlo como más te guste en niño o en niña el color de ojos puedes también tú escogerlo el color del cabellito y también bueno pues si quieres que lleve algunas marcas de nacimiento como lunares o algún no sé algún rasguño alguna marquita alguna cicatriz o lo que tú gustes se le puede agregar a tu bebito ok así que bueno pues eso es todo espero que te haya gustado mucho este bebé este bebé va a viajar perdón va a viajar ya a Colombia va a hacer un larguísimo larguísimo viaje muchas gracias a la pequeña que compró o para quien va a ser este bebé a su mami que bueno pues a su familia en general por el esfuerzo tan grande ya que el costo de envío si salió algo caro por el tamaño les cuento actualmente el costo de envío para Colombia de este bebé del tamaño que fue de una caja con peso volumétrico de 11 kilos fue de 3,750 pesos solamente el costo de envío eso para que se vayan haciendo una idea de cuánto cuesta el envío internacional obviamente porque la caja mide el doble de lo que una caja normal una caja de un bebé de 0 a 3 meses o de prematuro a 3 meses anda por ahí del peso volumétrico de 6 kilos 4 kilos y medio a 6 kilos y esta cajita donde va a viajar este bebé tiene un peso volumétrico de 11 kilos entonces bueno pues imagínense así que muchas gracias para la pequeña para quien va a ser este bebé ya cuando lo reciba pues que nos mande fotos para que se los comparta y bueno pues eso es todo yo soy Francisco Javier nos vemos en el próximo video bye bye chau ¡Hola tiernocitas y tiernocitos! ¿Cómo están? Yo soy Mía de Tiernocitos Reborn. Estos son los números y horarios de contacto para venta donde podrás recibir información de costos y la forma de compra si decides adquirir un bebé de Francisco Javier. Recuerda que para llamar debes ser mayor de edad. Así que si eres una pequeñita o un pequeño, pide ayuda a tu mami o papi para que nos llamen y podamos darles toda la información que necesiten. Recuerda suscribirte al canal, darle like a este video, comentarlo y compartirlo. Antes de terminar el video, recuerda seguir a Francisco Javier y a Tiernocitos Reborn en todas sus redes sociales. Todos los miembros del tierno Tim y yo les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos y escuchamos en el próximo video. ¡Adiós!